de tecnología, aquí está con nosotros Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Bien, buenos días también, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va esto de la aplicación de la Profeco, litro por litro, que anunció así como me platicó hace dos o tres semanas, ¿no? Hace dos semanas, bueno, a principios de la semana pasada, sí. Pues, va, como dicen por ahí, ahí va, ahí va, porque nada más funciona en Android, por algún motivo, que a título personal, yo creo que Apple no les ha dado la autorización para ponerlo en el App Store, y repito, es nada más mi opinión y mi percepción. Estoy seguro que es por temas de privacidad, porque la aplicación te pide permisos para ubicación, y en algunas ocasiones para el micrófono. Y ahí ya como que la piensas, ¿no? Entonces Apple es muy, muy selectivo en ese tema, y pues, ahí está. Sobre todo en aplicaciones que son externas, que no son de Apple, que no tienen una relación directa, hay más, son de gobierno, que pueden servir para otras cosas. Exactamente, entonces. Espionaje, en pocas palabras. Pues sí, entonces yo creo que Apple por el momento no va a formar parte de la 4T, entonces por lo pronto en puro Android. Sí, además es Fifi. Además es Fifi, entonces, ¿para qué lo quieren? Ve los precios del iPhone, entonces, son, son, es una empresa, en fin. Es una empresa. En Apple no se puede. Por lo pronto, ¿no? A lo mejor algún día sí. Sí. Entonces, en lo que Apple decide democratizarse, vamos a usarlo solamente en Android. Sí. La idea es buena, funciona bien. Yo ayer hice un video de cómo se instala, y fui a probar, digo, la gasolinera, para mi mala suerte, la gasolinera que me quedaba más cerca de la que está marcada en rojo, y marcado en rojo quiere decir que es la que tiene la gasolina al precio más alto. Sí. Marcado en verde es la que... Ojo con eso, ¿eh? No siempre las gasolinas más caras, o las gasolinas que vienen más caro, son las peores. Exactamente, o sea, habría que ver, para hacerla más cara tendría, o sea, ¿para qué quiero que me den un litro más barato si me lo van a dar de 80 mililitros? Exactamente. A ver, tenemos dos minutos, ya vi el video, está muy bien, se los recomiendo en YouTube, ahí está, dinos en dos minutos cómo bajar la aplicación, cómo instalar esta aplicación, ya sabemos que para iPhone no... Te metes a Play Store y escribes litro por litro Profeco, es un ícono, pues, de este color oficial. Sí. Ahí la descargas. Para todos los que tienen Android. Sí, solamente para los que tienen Android. Play Store. Play Store. Descargas la aplicación y ya te pide permisos a todos, les vas a aceptar, aceptar, aceptar. ¿A todo? Pues sí, si quieres que funcione. Ah, si no, no se instala. Si no, no funciona. Ah, pues sí. Te pide tu ubicación y eso es muy entendible porque tiene ubicadas las gasolineras que están en un radio por lo menos de 19 kilómetros. Sí. Y como lo dije ayer en el video, a lo mejor en tu ciudad no te sirve mucho porque ya tienes muy ubicada tu gasolinera, en dónde echas gasolín, a dónde vas, a tu estación de servicio, pero ahorita en el periodo vacacional sí es importante, si van a algún lado que no conocen, pues, esta aplicación les puede funcionar. Te saca una, porque tú le quieres gasolina a lo que cueste, ¿no? Exactamente, cuando vas a una carretera, dices a cómo me la dé, y lo que sea. Sí, me quedan 20 litros. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí va a ser que le pueden encontrar alguna función adecuada. Algo que está muy interesante es que tiene una opción para denunciar. Ah, bien. Entonces, tú le picas ahí y se abre una lista para denunciar y está limitada, tú no puedes poner nada, solamente puedes tomar una de las opciones para la denuncia. Y una de ellas es, no dan litros completos. Pues, está bien, pero ¿cómo vas a determinar que te dan o no los litros completos? Pues, quién sabe. Por lo pronto, la aplicación, ahí está, funciona en todos los dispositivos Android, no funciona en los iPhones. Y, pues, cualquier comentario o duda o algo que tengan, me pueden mandar un mensaje a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les ayudo. Es el 6677967719. Y ya saben que si tienen algún problema con su celular, con su tableta, con su computadora, los miércoles, tecnología, Juan nos da asesoría gratuita. Absolutamente gratuita. Cualquier orientación, cualquier duda se les va a resolver, estoy seguro. Así que, 6677967719. Ahí está, muy bien. Pues, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharlos. Gracias a ti. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Una pausa y regresamos con más. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Juan.